¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Este es un pequeño importantísimo aviso de que tenemos el estandarte de hierro activo actualmente, así que por el amor de dios, ¡aprovechalo! Ha llegado un nuevo modo de juego, hay que probarlo, hay que darle caña incluso, aunque no te guste este estandarte más te vale probarlo. Aquí lo tenemos. Como veis, el modo de juego, de hecho lo llaman Crisol tal cual, de hecho ahí lo dicen. La presión aumenta con cada enemigo abatido, nadie estará salvo de la erupción. Se llama erupción este modo de juego. Consigue rachas para generar multiplicadores de puntuación. Alcanza la racha máxima para entrar en erupción. Y ahí es cuando me puedes cambiar un poco. Bueno, os explicaré las mecánicas al detalle si lo necesitáis en otro vídeo. Por ahora, pasadlo bien con ella. Acaba de lanzarse, ¿sabes? Así que me iréis comentando también lo que opináis abajo en los comentarios. Como veis, las cajas de munición pesadas compartidas de 6 contra 6 y nada más. Oye, a pasarlo bien. Os recuerdo que los desafíos semanales aparecen día a día, ¿vale? Así que el viernes estarán todos disponibles y podréis hacerlos todos de golpe. Aumentar el multiplicador al máximo, sacar máximo partido al estandarte. Y os recuerdo que solo hay dos semanas de estandarte, ¿vale? Así que sacadle partido. Ahí tenéis el título, ¿vale? Como veis, se guarda el progreso de anteriores temporadas, ¿vale? Podéis complegar el sello esta temporada junto con el progreso que hayáis tenido en anteriores temporadas, como veis. Así que a darle caña, aprovechátenos esta semana y la siguiente semana. Enseguida os confirmo cuál es. Shoutout a Destiny Bulletin por compartir el calendario. El calendario, por cierto, fue creado por Destiny Overview y, bueno, resumiendo, aquí tenemos la primera semana, esta es la tercera semana, 6 de septiembre, estandarte de hierro. Y la segunda y última semana de estandarte de hierro, erupción, os recuerdo, solo hay dos, por eso quiero dejarlo claro y que a nadie se le pase por alto. Es el 15 de noviembre, dos meses después, o sea, sí, más o menos, la semana 13. Así que tenedlo en cuenta, darle caña, esta semana decidme qué os parece el nuevo modo de juego abajo en los comentarios y cualquier otra cosita, pues, os la compartiré aquí en el canal, como siempre. La base de datos aún no ha sido actualizada con todas las recompensas del estandarte esta temporada, pero como veis, tenemos la pistola a la Live Demand, que debería venir con nuevas ventajas, al igual que el lanzacohetes, el Shader Tortured Ivy y, sí, esto deben ser de otras versiones, quizás, o sí, estas son las versiones que se compran, parece. La HG ha compartido este apartado, aunque no está actualizado, como veis, dice que se irán actualizando en cuanto tengan la data, la información. Por ejemplo, esta ametralladora, el Arkham Thunder, ya no está disponible, la retiraron esta temporada. La aventura es posible que sea la misma, porque en el apartado de aventuras no han aparecido nuevas, pero, de nuevo, puede que la actualicen y aparezcan, así que os informaré de todo eso, si es que cambian cualquier cosa, en cuanto se sepa. Como veis, en la base de datos solo aparecen este par, porque son las únicas con el logo de la temporada, el resto parecen ser las anteriores. Estas deberían contar con nuevas ventajas, teniendo en cuenta que son anteriores, pero vienen con el icono de esta temporada. Bueno, así que suelto con los God Rolls, por lo demás, parece que no ha cambiado mucho la cosa, salvo las armas que retiraron la ametralladora y, no recuerdo cuál era el otro, no sé si el sniper puede ser, creo que sí. Además de eso, la aventura parece ser la misma, porque no ha traído ninguna otra, así que, al margen de eso, suelto unas recompensas y aprovechad, porque hacía años que Bungie no traía un nuevo modo de juego, completamente nuevo. Vale, Grita volvió, pero este es completamente nuevo, así que, de nuevo, ya me diréis qué tal. Por ahora, sacadle partido al nuevo modo de juego, pasadlo bien, decidme qué tal en los comentarios, aprovechad esta semana, porque como os digo, la siguiente y última ya es en noviembre, y compartidlo con los panas para que no se les pase por alto. De nuevo, os recuerdo que los desafíos se van desbloqueando día a día, de nuevo que el viernes tendremos todos los desafíos desbloqueados, y si os equipáis con armadura del estandarte de hierro, la tengo preparada más bien con el cazador de titán, bueno, si os equipáis con cada pieza del estandarte de hierro, cada pieza cuenta, y el emblema del estandarte de hierro, armas del estandarte de hierro también suman, si no recuerdo mal, pues aumenta también la cantidad de puntos que obtenéis en el estandarte, vale, podéis ver la cantidad de puntos que estáis obteniendo si hacéis clic en el de esta, en el estandarte, aquí lo veis, aquí me dice que tengo un potenciador de 1,20, vale, he completado 0 de 4 desafíos y tengo 1 de 5 piezas de equipamiento, vale, pueden ser emblemas, armas, armadura, vale, así que aseguraos de tener eso al máximo siempre que podáis, equipar el emblema también, y así aumentaréis vuestra, bueno, vuestra puntuación cada vez que completéis una partida. Suerte con ello, dadle caña, decirme qué onda abajo en los comentarios con el nuevo modo de juego, suscribiros si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la creéis, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo, bueno, otros vais a ver, adiós. ¡Suscríbete!